Bueno, vamos a coger este texto de Wikipedia de Spiderman Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en Word Opciones de pegado, mantener formato de origen, combinar formato, mantener solo texto Voy a mantener solo el texto, ¿vale? Voy a hacer mis cositas de siempre que son Justificar, me voy aquí a la pestaña Inicio Justificar Ahora no se ve la regla Le voy a dar a Vista, Regla Un poquito de sangría, nunca viene mal Y un interlineado, pelín, me voy a Inicio de nuevo Un pelín mayor ¿Vale? Y ahora Voy a ponerlo en Columnas, ¿vale? Solo tengo que seleccionar Darle a Diseño de Página Columnas Dos ¿Vale? Fíjate como el texto se pone en dos columnas Ahora ¿Qué puedo hacer con las dos columnas? Voy a seleccionarlo Le voy a dar a Columnas Más columnas Me sale una ventana para cambiar las columnas ¿Qué puedo cambiar? Por ejemplo, mucho espaciado Voy a poner un centímetro nada más Puedo ponerlo en tres columnas Pero me parece exagerado Lo puedo poner en dos columnas Y izquierda A ver cómo queda Son opciones Pero vamos Yo la dejaría en esta Dos Y punto Y ahora voy a introducir notas ¿Qué son las notas? Pues son llamadas Que señalan algo Que explico después Por ejemplo Otra cosa nueva Buscar Puedes buscar en un texto Por ejemplo El número uno Uno, uno, uno Mira lo que me ha hecho con la nota Está puesta ahí Cualquier cosa Voy a borrar Y voy a poner una nota al pie ¿Vale? Insertar Está aquí en referencias Insertar Nota al pie Entonces Lo que me sale es un uno aquí Y la llamada aquí Para que ponga Por ejemplo El nombre Es con guión En medio ¿Vale? Muy importante Aquí por ejemplo Aquí hay otra llamada Insertar nota al pie Me la pone Al pie De la página ¿Vale? Entonces aquí podemos poner A ver de qué va esto Vamos a poner Situaciones Comercialmente Sus tres Primeras películas Recaudaron Por poner algo ¿Dónde está la E? ¿Sale? ¿Hm? ¿La E? ¿Sale? ¿Dónde está? En la E Al GR y la E Aquí no No Y también puedo poner Aquí Nota al final ¿Qué es una nota al final? Insertar No Insertar nota al final La inserta al final del documento Con números romanos ¿Vale? Toby Maguire Es Consiguió Su papel Tras un casting Infernal Por ejemplo El de los tres primeros Spiderman Tercer lugar De los mejores superhéroes De todos los tiempos Otra nota al pie ¿Vale? Las notas al pie Salen al final De la página Las notas al final Salen al final Del documento Y ahora imagina Que quiero ponerle un título ¿Qué hago? Porque ahora Si le doy a intro Sigue estando En dos columnas Entonces lo que hago Es darle a intro Selecciono esto Y le doy a Diseño de página Columnas Y una ¿Vale? Entonces estas líneas Me las pone en una columna Nada más Mientras que el resto A partir de aquí Están dos columnas Se puede ver aquí En la regla Aquí tiene una Y aquí tiene dos ¿Ves cómo cambia? Y aquí podemos hacer Una chulada Vale Valeu ¿Vale? 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 ¿Vale?